El siguiente programa es Clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. A partir de esta hora, iniciamos Destino Café, un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano, inscrito por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¡Cordial saludo amigos de Destino Café! ¡Qué bueno estar nuevamente con ustedes en esta cita semanal de todos los sábados y domingos compartiéndoles a ustedes todo el encanto que tiene nuestro paisaje cultural cafetero como Patrimonio de la Humanidad! Queremos invitarlos para que vengan y disfruten de todas las experiencias únicas que está ofreciendo nuestro paisaje cultural cafetero Caldas, Quindío, Rizaralda, Norte del Valle, que están luciendo por estos días sus mejores galas navideñas. Los alumbrados son realmente espectaculares, pero los sitios imperdibles de siempre que estamos resaltando a propósito en nuestra edición de fin de año, nuestra revista Destino Café. Estamos en un sitio paradisíaco, estamos acá en un condominio campestre que se ha denominado Andahuaylas. Andahuaylas significa atardecer de los siete colores, un sitio realmente lleno de magia que ustedes deben de conocer. Ya les vamos a presentar a ustedes en el desarrollo de nuestro programa una nota muy especial con la persona que está inspirando para que ustedes corroboren que el paisaje cultural cafetero no es solamente digno de admirar, sino digno de invertir. Y hemos estado, amigos televidentes, igualmente en un recorrido muy especial por el departamento del Quindío, en el municipio más bello que tiene ese departamento para muchos. Hablamos del municipio de Finlandia y su colina iluminada. Estuvimos allá en ese mirador de 30 metros de alto, mirador de 360 grados. Hemos hablado con alguna de las guías e igualmente recogido testimonios de turistas nacionales y extranjeros para que ustedes visiten este bello pueblo de encanto. Y hemos estado igualmente en un territorio mundial de aves. El municipio de Mistrató tiene una cifra récord de cerca de 17 aves endémicas como ninguna otra zona del mundo. Allí estuvimos hablando con los directivos o los operadores turísticos de la zona, con los funcionarios de la alcaldía, contándonos acerca de todo el encanto que tiene y ofrece Mistrató para esta temporada de fin de año. Igualmente les queremos compartir a ustedes hoy una nota muy especial de los avances que tiene nuestro aeropuerto internacional Matecaña, que en el mediano plazo se va a convertir, si no en el mejor aeropuerto del país, en uno de los mejores. Hemos hablado con los directivos de OPAN, OPAN es la operadora aeroportuaria del aeropuerto Matecaña, que nos van a comentar acerca de cómo van los avances de estas obras. Hemos hablado con su gerente y con diferentes funcionarios. Sean bienvenidos pues a este especial de Destino KPTV. ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos amigos de Destino Café en un sitio realmente imperdible, en un sitio realmente alucinante, que tiene un nombre realmente cautivador. Es un cielo de siete colores, cielo de los siete colores. Esa palabra de dónde debería, le preguntamos a Luis Miguel Gutiérrez, quien es el propietario de este proyecto, donde nos encontramos. Bienvenido, Luis Miguel. Bienvenido, Fabio, a nuestro proyecto. Muchas gracias por invitarnos al programa. Anda, bailes es una palabra quecho, que significa cielo de los siete colores o cielo de atardeceres. Entonces, al principio, cuando mi papá empezó esta empresa, pues le puso este nombre, metiéndole un poquito de romanticismo a este negocio. ¿Dónde está este cielo de los siete colores aquí en Pereira? Este cielo de los siete colores se encuentra a escasos ocho kilómetros de Turín, de Pereira. Estamos muy cerca del Aeropuerto Internacional Matecaña. Estamos muy bien ubicados con una vía de muy fácil acceso, Fabio. Estamos en una zona semiurbana, no es una zona urbana, por lo que representa que no tengamos la congestión habitual que surge en otras zonas de Pereira. Y vemos, Luis Miguel, que este Andaguay, el que estamos visitando, guarda completa armonía en lo que tiene que ver con la construcción de estas bellas casas campestres con el paisaje cultural cafetero. Efectivamente, Fabio, nuestros arquitectos, octubre arquitectos, lo que hicieron fue evocar la arquitectura típica de nuestra región con un estilo moderno, vanguardista, pero conservando esos estilos de la arquitectura cafetera. De hecho, son casas con techos a cuatro aguas, con aleros. Entonces, logramos hacer un excelente equipo con nuestra constructora, con Buen Vivir, que tiene muy buena experiencia y con octubre arquitectos. Me he dado cuenta acá con fascinación que tienen ustedes cuatro opciones para ofrecer un tipo de vivienda. Hablemos de cada una de ellas. ¿Cuál es la más pequeña? Tenemos la Casa Carmelita, que es una casa de 116 metros. Cualquier tipo de casa que escoja la persona, viene con su lote de 1500 metros cuadrados. A partir de esa área, puede hacer la casa que desee. Empezamos con Carmelita, después seguimos con una casa tipo sofía. ¿Qué bondades tiene este? Sin sacrificar las bondades de vivir en la ciudad, que es el acceso a los colegios, a su trabajo. Aquí, muy cerca Pereira, sigue teniendo acceso a esas bondades de vivir en la ciudad, estando en este sitio tan bonito, en este paisaje, en esta naturaleza que tenemos. ¿Qué otro tamaño de vivienda tienen ustedes acá? Tenemos otros tres modelos. Se llaman Sofía, Cayena y Leonora. Estos nombres, Fabio, son debido a que anteriormente la hacienda estaba dividida. Estos lotes tenían esos nombres. Entonces, nuestros arquitectos le pusieron nombres a estas cuatro tipologías. Entonces, son casas de 116, 153 metros, 190 y 250 metros cuadrados. En lotes de 1500 para arriba, hasta los 3500 metros. ¿Y con toda la financiación del caso? Porque hay un respaldo de una entidad bancaria bien interesante para los interesados. Efectivamente, Crédito Constructor de Bancolombia, presta la ayuda para el préstamo. Estamos entregando casas en un año o en dos años, dependiendo de cómo sea financiada la casa. Hablemos de otro aspecto importantísimo que tiene y que cautiva también este hermoso condominio Hacienda Andahuaylas, aquí en la zona B, el corregimiento de Combia Alta en la vía Marsella. Las zonas sociales vienen realmente. ¿Qué se está proyectando para que la gente viva aquí también con toda la armonía? Y esto sea verdaderamente un resort todo el año, ¿no? Efectivamente, Fabio, porque resulta que estos condominios como Andahuaylas o los condominios que están siendo desarrollados en Cerritos o en Condina, están conceptuados para la comunidad, ya no es para el individuo. Me explico, ya lo que a mí me interesa es que mis hijos tengan en dónde jugar, en dónde recrearse, donde yo pueda desempeñar mis actividades al aire libre. Entonces, efectivamente, tenemos un área social muy importante de 7.000 metros cuadrados, pero no solamente eso, Fabio. Andahuaylas está ubicado en un sitio donde hay excelentes rutas para hacer trekking y para hacer ciclomontañismo alrededor, para Combia Alta, para Combia Baja, para la desembocadura del Otún, para el Pital. Entonces, la persona tiene infinidad de opciones para hacer su deporte. Hay avistamiento de aves, tenemos una fauna silvestre espectacular de gran riqueza. De hecho, tenemos una reserva natural de 6 hectáreas, Fabio, donde vamos a tener senderos ecológicos. Eso tan cerca, Pereira, 10 minutos de Pereira, es una oportunidad muy importante. La gente que quiera saber más sobre este atardecer de los Siete Colores, la Hacienda Andahuaylas aquí en el sector de Combia, que se comunique a dónde, página web, teléfono de contacto. Efectivamente, tenemos una página web www.andahuaylas.co o un teléfono 313-208-5599 o se pueden comunicar directamente con nuestra constructora Buen Vivir. Pues Miguel, muy amable hombre, y felicitaciones por este hermoso regalo que le dan ustedes a Pereira. Fabio, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Esperamos recibir aquí a inversionistas de Bogotá, de Medellín, de nuestro propio Pereira. Acuérdense que pronto vamos a estrenar este aeropuerto hermoso y eso nos va a dar muchas más oportunidades para salir adelante con esta región tan hermosa. Y no lo olviden ustedes, paisaje cultural cafetero, digno de admirar, pero también digno de invertir en proyectos como este aquí, la Hacienda Andahuaylas, Condominio Campestre en Pereira, aquí en la vía a Marsella, sector de Combia. ¡Gracias! 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 En este recorrido, amigos de Vecino Café, que hacemos por todo nuestro paisaje cultural cafetero, hemos llegado a uno de los sitios de encanto, uno de los imperdibles en esta temporada de Fin y Nuevo Año, como lo hemos manifestado a través de nuestra revista Impresa. Hemos llegado al Mirador de la Colina Iluminada, aquí en Finlandia, Quindío, sin duda, el municipio más bello del municipio del departamento del Quindío. Doña María Ramírez, es una de las guías turísticas en este lugar. Doña María, bienvenida a Vecino Café, y por qué visitar este mirador que lo vemos muy lindo, renovado, con cosas nuevas, durante esta temporada de Fin y Nuevo Año. Bienvenida. Muchas gracias, de todas maneras, para invitarlos a que vengan en este fin de año, que tenemos sitios muy buenos para que visiten los municipios también del Quindío, Rizaralda, a parte del Valle. ¿Cuántos municipios más o menos podemos apreciar desde acá? Pues pueden apreciar más que todos los municipios de Armenia, Calarcás, Circasia, Quimbaya, Montenegro, Yadel Valle, Serial, Calá, Ulloa, Cartago, pueblitos pequeños. ¿Cuántos niveles tiene este mirador más o menos? Este nivel, este tiene nueve niveles, 110 escalones. 110 escalones. Y está hecho en un material que no es propiamente guagua, sino que son troncos de madera muy fina, ¿no? Sí, señor. El piso es de mangle, las columnas son de chonta, o sea, de todas maneras lleva 10 años de funcionamiento. Cuentemos que la gente que llega aquí se lleva unas postales muy bonitas, porque hay inclusive una obra de arte aquí inmersa en la mitad del mirador, y es una muy bella mariposa que estamos viendo en imágenes en este momento. Sí, la mariposa del café, en la mariposa del café, en acrílico. Qué bueno. ¿En qué horario está abierto, está funcionando el mirador? En el horario de acá el mirador, hoy por la temporada de diciembre, enero, está funcionando de ocho y media de la mañana a nueve de la noche, nueve, nueve y media de la noche. El costo de entrada, ocho mil pesos. Ocho mil pesos, personas mayores de 60 años, cuatro mil y niños de cinco mil. Y en este recorrido por el paisaje cultural cafetero, aquí en el municipio de Finlandia, este municipio tan bello que tiene uno de los encantos grandes para el turismo nacional e internacional, ustedes ven de fondo este mirador de la colina iluminada, a 27 metros de altura, ya 10 años están celebrando de su construcción. Dos turistas, uno uruguayo y una colombiana, residente en el exterior, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, que han venido a recorrer esta zona. ¿Cuál es su nombre? Federico de Lambrú. Bueno, Federico, ¿qué impresión se ha llevado inicialmente de este lugar aquí en Finlandia? No, la verdad que es excepcional, me ha encantado. Tienes unas vistas excepcionales. Me encantó que cada paso del camino tienes información que te están dando. Puedes ver y leer de cosas de cada pueblo, cada ciudad. Y la verdad que es muy asombroso. Ya tuve la oportunidad, inclusive, de recorrer un poco a Pereira y Manizales, dos de las capitales que tiene nuestro paisaje cafetero. Correcto, fuimos por Pereira, por Manizales, la verdad que también me encantó. Las personas, la gente, el ámbito de vida, la comida, excepcional. Y bueno, estoy muy feliz de estar acá y vamos a seguir el recorrido y la verdad que estoy esperando lo que sea, lo que sea bien. Federico está con su novia, es una pereiriana oriunda de esta zona del paisaje cafetero. Manuela es tu nombre, ¿no? Sí, Manuela, Manuela Peláez. Manuela, es la primera vez que vienes aquí a Finlandia, aquí en Diva, a este sitio. Sí, es la primera vez que vengo acá a Finlandia. Espectacular, muy lindo. Me encanta poder mostrarle esto a las personas del exterior, aquí con mi novio. Poder mostrarle los paisajes de mi país, orgullosa de todo el turismo que tenemos. Y van a estar en Salento, me comentaron, van a seguir conociendo más zonas. De aquí seguimos para Salento, a mostrarle más paisajes, un poquito de la gastronomía colombiana. Y muy contenta de poder mostrar mi país y de una forma muy linda. Bien, amigos de Vestino Café, en este recorrido por los pueblos de Encanto de Rizaralda, hemos llegado al municipio de Mistrato. Otra de las joyas que en materia de avistamiento de aves tiene nuestro paisaje cultural cafetero. Estamos con Nancy Estela Muñoz, ella es la coordinadora, directora de turismo del municipio de Mistrato. Doctora Nancy, bienvenida a Vestino Café a través de nuestro canal de Mundo Visión y a través de nuestras redes sociales. Y a ver, ¿por qué visitar a Mistrato en esta temporada de fin y nuevo año? Vemos un hermoso y colorido parque, pero vemos que hay cosas muy bellas para conocer. Claro que sí, no. Muchas gracias, primero a Vestino Café, por tener en cuenta a Mistrato. Mistrato, vengan a visitarnos. Tenemos un alumbrado hermosísimo, tenemos la Cascada del Sutú, que es un lugar endémico nuestro, es un lugar muy bonito para ver. Y ahí tenemos una gran cantidad de aves, que es nuestro renglón turístico, el aviturismo. Tenemos muchísimas aves para que ustedes vengan a visitarnos. Tenemos fincas agroturísticas, tenemos senderismo, tenemos trekking. Entonces, vengan a visitarnos y estén con nosotros, con la comunidad en Verachamí, que es nuestra identidad. Entonces, vengan todos a visitarnos. ¿En qué corredores especialmente podemos apreciar esa riqueza de aves? Vía Costa Rica, Cascada del Sutú y Corregimiento de San Antonio del Chamí. ¿Cuál es la cifra oficial que tiene el municipio sobre las aves endémicas y las aves en general que se están viendo aquí? ¿Cuántas especies aproximadamente? Bueno, tengo claro, claro el dato que son 17 aves endémicas. Es a lo que más le apuntamos en este momento. Tenemos otro corredor en La Linda, que también tenemos bosques de niebla y también tenemos aves muy espectaculares en esa parte. Bueno, Nancy, usted me hablaba también de corredores y de senderismo. Hablamos de algunas cascadas, de la gente que quiere venir a hacer trekking, cascadismo. ¿En qué zonas concretamente? Cascada del Sutú, Cascada de la Estrella, Cascada de Atarraya, en la parte de San Antonio del Chamí. Y también tenemos una ruta de visiturismo que sale de acá, del municipio de Mistrato del Casco Urbano. Vamos a San Antonio del Chamí y subimos por otro lado. Es un circuito hermoso, muy chévere y a la gente que le gusta el ciclomontañismo es genial para que nos visiten. ¿El tema de la cultura cafetera y todo el proceso también se puede dar en esta zona? Estamos con tres fincas agroturísticas en este momento. Vengan, visítenos, pregunten por ellas. Tenemos la parte... ¿Cuáles son? Bueno, tenemos la de Mampay, tenemos la de Barsinal y tenemos la del paisaje. ¿Y en tema de gastronomía, buenos restaurantes aquí también? Tenemos las trucheras en Mampay, delicioso, una trucha muy rica, preparada, delicioso. Y tenemos la otra parte de gastronomía mistratense que es típicamente el envuelto. Bueno, y la gente que llegue aquí a la zona urbana, vemos algunas fachadas muy bellas. ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué pueden disfrutar aquí en la zona urbana de Mistrato? Bueno, tenemos los hoteles, tenemos lo que más nos identifica es nuestra comunidad en Berachamí. Entonces, podemos sentarnos, mirarlos, observar cómo interactúan con nosotros. Y tenemos casas muy bonitas y tenemos una ruta muy linda de casas arquitectónicas tradicionales. Y hemos visto que prácticamente ustedes están atravesados como pocos municipios por un hermoso río, ¿no? Claro, el río Rizaralda. Es un río muy bonito. Mistrato, si usted sabía, es el río de Loras. Entonces, en la tarde podemos ver cuando bajan las Loras y cuando bajan las Garzas también. ¿Qué decirle a la gente que no ha conocido a Mistrato? ¿Cómo llegar aquí? Es un municipio de fácil acceso. ¿Cuál es la ruta ideal desde Pereira? Bueno, venimos de Pereira vía Belén de Umbría, a 20 minutos de Belén de Umbría. Fácil de llegar, carretera totalmente pavimentada. Nos demoramos dos horas. O sea, estamos cerquitica de Pereira y tenemos la facilidad de ver paisajes. Vemos caña de azúcar, luego vemos, empezamos a ver cafetales y llegamos a Mistrato y vemos cafetales, plátano y cultura. Bueno, no, todos deben venir a Mistrato. Hay que pueblear, hay que pueblear en Mistrato, hay que pueblear en Belén. Vienen, nos visitan. Se toman un rico café acá en el parque, hecho por nuestros caficultores. Y nos acompañan en todas las actividades que tenemos para hacer. Disfrute una noche de carnaval y la magia de Macondo con la gran celebración San Silvestre del Hotel Movish Pereira para celebrar la llegada del 2019. Una noche de fiesta llena de amor y prosperidad, de 7 p.m. a 3 a.m. Buffet de gala, música en vivo con la orquesta pintura fresca, espectaculares shows a cargo de Arabella Espectáculos y muchas más sorpresas. Reservas en el 311-3300. Las mejores actividades de fin de año se viven con Movish. Y Pereira tendrá en pocos meses uno de los mejores aeropuertos del país gracias a los trabajos de removeración que viene impulsando la administración del alcalde Juan Pablo Gacho. Pues bien, nos dimos a la tarea de ir a conocer el paso a paso a través de las diferentes personas y secciones que tiene el aeropuerto y conocer cómo avanzan esas obras que Dios me diante estarán a finalizar del próximo año. Hemos hablado con los directivos de la OPAN, la operadora aeroportuaria Matecaña, quienes nos cuentan detalles de estos avances, especialmente con su gerente Juan Carlos Cuello. OPAN es el concesionario, operadora portuaria de Aeropuerto Matecaña, el cual es el administrador del aeropuerto para su operación y modernización. La responsabilidad más grande es hacer un terminal con las especificaciones internacionales y operar el aeropuerto con el objeto de atraer más aerolíneas para el desarrollo de la ciudad. Vamos adelantado dos meses aproximadamente, se ha ejecutado el 30% de las obras y vamos en buen camino. La terminal debe estar lista para diciembre de 2019 y puesta en operación en marzo del 2020. Los estándares están basados en internacionales y normas nacionales con el objeto de que se brinde todas las comodidades requeridas en el terminal. Es una estructura de cinco niveles, donde va a tener un sótano de parqueaderos, un nivel de recepción de vuelos, un segundo nivel que es para atención de salida de pasajeros y uno en mezzanini en la parte de comercial y de alimentos. En la parte de bioclimática, que actúa con lo que es para la mejora de los requerimientos en el sistema de aire del aeropuerto. El techo, el arquitecto que hizo el diseño es en función de la región, de las montañas de la región. Pido la colaboración a los usuarios que prevean que hay muchos desarrollos y cambios, hay incomodidades, pero todo va en función de la mejora. Esperemos que ya este año terminemos esas incomodidades para disfrutar de un excelente aeropuerto. Pereira va a tener un aeropuerto de alto estándar de calidad, con unos servicios que va a mejorar y redondar en toda la región, sobre todo en el eje cafetero. Es el centro de ingreso y salida comercial, industrial y turístico de la región. Seguimos en este informe del Aeropuerto Internacional Matecaña, las obras que se vienen adelantando por parte de la concesionaria aeroportuaria OPAN. Estamos con Ana María González, es la coordinadora ambiental. Ana María, bienvenida a Destino Café TV. Y a ver, cuéntenos un poco acerca del componente ambiental. ¿Esta es una obra amigable con el medio ambiente? Claro que sí. Desde que el aeropuerto fue recibido en concesión por la operadora portuaria, iniciamos un proceso de actualización de los estudios de impacto ambiental para incluir en el nuevo plan de manejo ambiental no solo las medidas atribuibles a la actividad aeroportuaria, sino también al proceso de modernización. ¿El plan ambiental ya ha sido completamente aprobado por las autoridades competentes? Actualmente lo tenemos aprobado. Estamos implementando alrededor de 15 planes, de 15 programas, entre los cuales no solo está la gestión sobre los residuos sólidos, que es como lo que la gente más conoce, sino también la gestión sobre nuestros vertimientos, sobre las emisiones de ruido. ¿Qué medidas específicas para el tema de la conservación del agua y la energía se ha propuesto en este plan? Ok, como parte de las estrategias, digamos que actualmente en el lado tierra, en el lado aire del aeropuerto, que es donde está la plataforma y la pista, la dirección de mantenimiento ha iniciado el cambio, el reemplazo de los sistemas de iluminación convencional por sistemas de iluminación amigables con el medio ambiente, como es la instalación de iluminación tipo LED. ¿Qué más podemos destacar, Ana María? Bueno, también es de destacar que el nuevo edificio terminal contempla diseños especializados de sistemas eléctricos de iluminación de alta eficiencia, como los controles de la iluminación mediante detectores de presencia, regulación de la iluminación en función de la luz natural. Los diseños arquitectónicos incluyen áreas donde la luz natural será la principal fuente de iluminación. Además de lo anterior, la infraestructura del nuevo edificio incluye la recolección de todas las aguas de la cubierta, de las aguas lluvias de la cubierta, la cual va a ser reutilizada en las unidades sanitarias y demás de la nueva terminal. Estamos ahora, amigos de Vecino Café, con el arquitecto Juan Carlos Torres Botero. Es el arquitecto que está en este momento siendo contratado por la firma OPAN, por esta concesionaria aeroportuaria de nuestras obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Matecaña. Arquitecto, bienvenido a Vecino Café. Y a ver, inicialmente, algunas de las características que en materia arquitectónica tiene esta obra que hemos conocido, va a ser una obra sin igual para la ciudad porque va a marcar una huella importante en el campo arquitectónico. Sí, el Aeropuerto Internacional Matecaña va a contar con una nueva terminal de pasajeros. Es una nueva terminal que va a tener un área construida aproximadamente en principio de 23 mil metros cuadrados. Que es lo que vemos hoy en día, las obras que estamos iniciando son unas obras que venimos adelantando desde comienzos de este año. Sí, aproximadamente abril, mayo de este año. Hay algo bien particular que nos han destacado ya personas como el doctor Mauro Correa y es esta cubierta especial que va a ser una cubierta muy acorde y va a ser armonizada con nuestro paisaje cultural cafetero. ¿Qué características va a tener esa cubierta? En principio, el arquitecto diseñador del proyecto un arquitecto muy reconocido aquí en la ciudad el arquitecto Juan Carlos de León él se enfocó mucho en el paisaje cultural cafetero en estas hondonadas en esta topografía de la región y quiso plasmar ello en esa parte digamos de la topografía de la zona quiso plasmarlo en la cubierta del edificio. Y estamos ahora amigos de Destino Café con Luisa María Marín Martínez ella es la coordinadora comercial de OPAN Luisa, bienvenida a Destino Café y a ver cuéntenos un poco acerca de esas estrategias de acercamiento que están haciendo ustedes con los propietarios o tenedores de espacios comerciales aquí dentro del aeropuerto para que sean más competitivos. Claro que sí desde que OPAN inició la operación del aeropuerto realizamos un análisis de cómo estaban todos nuestros establecimientos de comercio mejorando el mix comercial estamos implementando espacios de capacitación de acercamiento con los tenedores de espacio para mejorar la atención a nuestros visitantes y pasajeros implementamos capacitaciones en inglés en mercadeo y ventas en publicidad en toda la parte de cómo se deben ver los locales comerciales cómo debe ser la presentación personal de todas las personas que atienden para que todos nuestros pasajeros y visitantes estén conformes y confortables en el tránsito por la terminal. Estamos ahora amigos de Vestino Café en este recorrido por el Aeropuerto Internacional Matecaña con el doctor Jorge Manuel Díaz es el director de operaciones del aeropuerto doctor bienvenido a Vestino Café y a ver métenos inicialmente el tema de operaciones ¿cuáles son las cifras los indicadores más importantes que tiene en este momento de crecimiento el aeropuerto Matecaña? Bueno, buenos días es importante destacar que durante el año 2018 en el Aeropuerto Internacional Matecaña hemos tenido un aumento importante tanto de operaciones como de pasajeros de acuerdo a nuestros registros entre enero y noviembre registramos más de 25.200 operaciones de aterrizajes y despegues esto nos sitúa digamos dentro de los aeropuertos con un mayor crecimiento de los aeropuertos de Colombia durante este año ¿se tienen cifras de más o menos cuántos pasajeros va a movilizar a finalizar este año el Aeropuerto Internacional? respecto a los pasajeros durante este año tenemos un crecimiento de más del 17.5% de pasajeros esperamos llegar a movilizar más de 1.800.000 pasajeros ojalá lleguemos cerca del 1.900.000 durante este año hemos tenido la fortuna digamos de que hemos comenzado con nueva ruta hemos conectado a Pereira con nuevos puntos dentro de Colombia y también en el extranjero ahora la buena noticia es el ingreso de una nueva aerolínea también la más grande del mundo que es la aerolínea más grande del mundo como es América de Disneyland con la ruta Pereira Miami que va a tener tres frecuencias a la semana que más podemos decir acerca del aporte social que está haciendo PAN con esta nueva administración del aeropuerto internacional matecano bueno gestión social para el aeropuerto y dentro del contrato establece que debemos de ejecutar nueve programas nueve programas que van relacionados unos con la parte de atención al usuario otros programas que van directamente relacionados con la contratación de mano de obra y así como la capacitación de la misma y otros desarrollamos que vamos o más bien nos encontramos ejecutando con las comunidades directamente se nos acaba el tiempo amigos de Destino Café no sin antes invitarlos para que sigan disfrutando de todo nuestro encanto reitero a través de nuestra revista impresa que está en centros comerciales que está igualmente en los peajes en puntos de información turística y en los principales lugares como los parques temáticos del paisaje cultural cafetero y a través de nuestras redes sociales también para que conozcan todo el encanto de esta bella zona que la pasen bien la cita es la próxima semana en este mismo día y hora en Destino Café un recorrido que exalta los principales atractivos y hechos de nuestro paisaje cafetero colombiano inscrito por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad y y y y